Los tiburones de Granada fueron forfiteados al no presentarse a jugar contra los indígenas de Matagalpa en el Estadio Roquetado Zavala. Según se conoció en el terreno del Estadio Granadino, la directiva de Granada había solicitado jugar a las 6 de la tarde, pero la comisión ratificó el partido a las 2 pm y de acuerdo a lo expuesto por los mismos peloteros, simplemente siguieron órdenes de la Junta Directiva de no salir al campo de juego. Son orientaciones de ellos, son decisiones de ellos, ellos saben lo que hacen y nosotros simplemente tenemos que ser un equipo unido y nosotros estábamos ready para jugar, mentalmente nosotros estábamos bien, pero esa es una decisión que tomamos y yo creo que llegamos a una decisión de que realmente así fuera. La verdad es que las cosas que nosotros somos unos empleados más y de tantos años de mi carrera, pues mira en qué voy a terminar, porque yo no pienso volver a jugar, pero la verdad de las cosas es que la directiva tomó su decisión y hay que respetarla, no sé por qué, nos dieron unas explicaciones ahí, pero ok, pues me siento un poco, como te dijera, enojado y todo eso, porque no es así, pero bueno. De esta manera los norteños se clasificaron a la final y este viernes se medirán al Boer en el Estadio Nacional Denis Martínez, aunque no como ellos realmente querían. Para nosotros es una alegría, pero para Granada es una derrota muy dura, porque no sé el problema que tienen ellos, pues porque no salieron a jugar, pero bueno, nosotros estamos muy felices por estar en otra final más, ya con esta son, ya tengo dos finales yo en mi carrera, pues del béisbol, me siento muy alegre. Lamentablemente, pues esto tuvo que terminar así, como te digo, no sé por qué, pero ni modo, así es esto del béisbol, y ahora prepararlo nosotros para la final con el Boer, que es un equipo muy duro, sabemos que la llevamos muy duro con ellos, pero creo que Matarapa le va a hacer la competición a ellos. Los fanáticos sultanecos se mostraron descontentos por la derrota de esta forma, ya que ellos alegan que el estadio se iba a llenar. Es una burla, hermano, aquí ya habían más de 1.500 personas, y la gente está viniendo, la gente está viniendo, y cómo es posible que los jueces tomen una actitud de forfitear al equipo también, es una burla de la fanaticada, hermano. Cuando menciono el Granada, yo siempre vengo directo al estadio, pero me estoy encontrando con esta situación que no es permitido, y la fanaticada está esperando aquí cómo es su resultado, y se decepciona, yo ahorita estoy decepcionado porque quiero ver el deporte. Es una decepción, desde que estoy aquí vengo a los juegos, pero ahora desde la 1 estamos acá, dijeron a las 12, a la 1, a las 4, una decepción esto. La comisión de béisbol manifestó que vienen fuertes sanciones para la directiva de Granada, quien se apretó a atentar contra la bien andanza de la liga. Por otra parte, los indios del Boer se clasificaron a la gran final, tras superar esta tarde 9-5 a la Costa Caribe. El Boer, con cuadrangulares de Stanley Lluaisiga y Juan Carlos Urbina, venció a la costa ganando la serie 4-1.